Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Necaxa. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Necaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho, en este video deja tu buen like. Así que crack, ya sabes. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 7 en su edición sabatina y el día de hoy amigos tenemos este partidazo. Y el día de hoy el equipo de Cruz Azul recibirá en cancha del estadio Azteca al equipo de Necaxa. Partido que dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Robert Dante Silboldi. La jornada pasada visitaron al Atlético de San Luis en cancha del estadio Alfonso Lastras y lograron sacar los 3 puntos. Ya que en esa ocasión consiguieron la victoria ganando 3 a 1 de visitantes. Y los catapultó directamente hasta la primera posición de la tabla general siendo líderes. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Necaxa, equipo que la jornada pasada lograron sacar los 3 puntos. Cuando visitaron al Santos Laguna y en esa ocasión les ganaron 2 a 1. Así es cracks, después de un arranque desastroso del Necaxa, al fin lograron reacomodarse. Y la jornada pasada sumaron su segunda victoria consecutiva. Y ahora cuando visiten al equipo de Cruz Azul, tratarán de sacar otra victoria. Cracks, el equipo de Cruz Azul como ya se los mencioné, actualmente se encuentra en la posición número 1 de la tabla general con 13 unidades. Un triunfo y serían líderes otra jornada más. Mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 8 puntos. Por lo que este será un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 7 pm hora del tiempo de California. O bien puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.